Hola investigadores, bienvenidos a un nuevo video en este mes de octubre, en el cual tendremos historias, investigaciones y mucho material de terror. Hoy veremos 6 momentos terroríficos captados en una morgue. ¿Están preparados? ¡Claro que sí! Como saben, las morgues son lugares para muchos aterradores y donde la mayoría no le gustaría entrar. Al tener cuerpo sin vida, hay un ambiente súper pesado en estas. Y los que trabajan en estos lugares tienen unas historias por contar que te podrían poner los pelos de punta. Como la historia que tenemos en nuestro canal de YouTube, El Muerto Parlante. Después de ver este video, corre y échale un vistazo. Hablaremos de algunas de estas historias que están captadas en cámara y se vale recalcar que supuestamente son reales. Al no estar en ese mismo instante, es bastante complejo saberlo. Por eso se lo traemos a ustedes para que lo juzguen y nos digan. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. Bueno, investigadores, empezamos muy fuerte. En una grabación captada por la cámara de seguridad de una morgue, se puede observar el momento exacto en el que un alma sale de un cuerpo. En el siguiente video, el cual parece que la cámara está en el vestidor de los trabajadores de una morgue, se puede notar como los casilleros se empiezan a sacudir, a cerrarse las puertas y también a lanzar varios objetos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta grabación captó el momento cuando afuera de una morgue una camilla se empieza a mover sola, como si tuviera vida propia, y dando como resultado que un trabajador diga... ¡Yo por ahí no paso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Investigadores ¿Qué les ha parecido estas grabaciones de terror? Recuerden, que si les pareció interesante, dar un gran me gusta y suscribirse, y díganos qué piensan de estos hechos captados en una morgue, todos serán falsos? ¿O habrán algunos reales? Lo pueden dejar en la caja de comentarios, y debatimos sobre esto. y si quieren enviarnos un video de terror en la descripción están nuestras redes sociales y sin nada más que decir nos vemos en un próximo y aterrador video bye bye